¿Qué quiere decir eso? En una elección departamental donde el Frente Amplio y el Partido Nacional, haciendo un poquito de historia, peleaban codo a codo por la Intendencia de Paisandú y teniendo referentes importantes, el mismo Frente Amplio, candidatos a alcalde en la localidad de Quebracho, nosotros hoy somos la segunda fuerza política del departamento. Hemos crecido exponencialmente, o sea, hay una realidad, hay una renovación del Partido Colorado a partir de que nosotros empezamos en política, pero cuando decimos nosotros no es Gino Belvedere, Gino Belvedere encabeza, puede estar liderando junto con otros actores políticos en Quebracho una forma de pensar diferente. O sea, puede ser liderazgo, pero también es un equipo, es un equipo que tiene referencia y tratamos la política desde otro lugar. Nosotros estamos ajeno a esta política. Hoy Gino Belvedere viene a decirle a todo el departamento de Paisandú, vengo con la lista 225 y con la lista 2225. Pero les vengo a decir la verdad, no les vengo a decir Gino Belvedere es candidato a Intendente. No señor, no elegimos Intendencia. Gino Belvedere es candidato a Diputado, no, no estamos eligiendo. Y bueno, y vienen actores políticos a toda la prensa del departamento y se vienen a autoproclamar, pero simplemente, que esa es la forma que nosotros no queremos, simplemente lo hacen para generar, aumentar la ignorancia de la gente. Porque mucha gente va a votar ese día en las elecciones y cree, mucha gente cree que vota Intendente o que vota Diputado. Entonces, de eso se aprovecha el sistema. Nosotros tenemos una forma de hacer política que es totalmente aparte de eso. Por esa misma razón hemos optado y hemos decidido en esta renovación que empezó 10 años, qué mejor que quien está transformando y va a transformar lo que es, no solamente la política partidaria del Partido Colorado, en esta renovación del partido, sino que va a transformar la política a nivel nacional, que es Andrés Ojeda.